No, es justamente un movimiento de cambios significativos en América Latina. Hay distintos matices en estos cambios. En el caso de Brasil, creo que es el tercer golpe parlamentario que pasó en los últimos años, después de Honduras y Paraguay, ahora llegó la vez de Brasil. Pero lo interesante es que los jóvenes están muy atentos a estos procesos participativos. En Brasil hay muchas movilizaciones de estudiantes en este momento, junto con movimientos sociales como los sin tierra y sin techo. Y aquí, en Santiago del Estero, es una cantidad tremenda de gente que un día de trabajo, un día martes, un día de escuela, la gente se organizó para poder estar todo el día participando en la antigua estación ferroviaria, o ferrocarril. Y eso ha sido extremamente comovente para mí, en el sentido de interés de una juventud que quiere participar, quiere ser protagonista político en las acciones sociales. ¿Ha habido una agenda de temas de ciudadanía, de género, de política? ¿Cuál ha sido, o qué ha visto que le llamó la atención? Nosotros hemos hablado de los temas de la agenda ya en los medios de la universidad, la semana pasada. ¿Qué se ha encontrado aquí? Sí, me llamó la atención esta interculturalidad. O sea, han participado en el fórum de indígenas, campesinos, obreros, religiosos, o sea, gente de distintos sectores de la población, y todos focados en los mismos temas, temas de fe y política, temas de identidad cultural, temas de los medios de comunicación, temas de la educación. En fin, me ha impresionado mucho cómo la gente quiere desvendar mejor el sistema en que vivimos, conocer mejor el capitalismo, el neoliberalismo, la realidad actual de América Latina, las contradicciones, las causas de la desigualdad social, de la pobreza, de la miseria. Entonces, todo eso es muy interesante porque hay un sector de la juventud que no quiere saber de nada, son consumistas, tienen la cabeza hecha por el sistema capitalista y sueñan con los cuatro supuestos valores, que son riqueza, belleza, poder y fama. Estoy interesado en esas cosas. Pero, felizmente, es una minoría esa gente. La mayoría no, la mayoría cada vez más pasa por un despertar político-social, de la conciencia del protagonismo social, y eso es muy, muy positivo. La última pregunta que le hemos hecho a todos los entrevistados es cómo aprovechar este espacio para el futuro, cómo seguir con sus temas. Encontrar una manera de mantener a estos jóvenes organizados y movilizados. O sea, ahora depende de la universidad, en fin, de los movimientos sociales, saber captar el interés de esa gente por tener una participación más permanente en actividades sociales. Hay distintas, puede ser un cine club, un grupo de debate de películas, críticas, puede ser un apoyo de solidaridad a un movimiento campesino, indígena, obrero, en fin, hay distintas formas de protagonismo. Y eso es que es importante, porque es una lástima que todo este entusiasmo que se ha suscitado en los foros se puede perder dentro de uno, dos, tres meses. Sería una pena que pase esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.